Cuando pierdes el fuego te sientes literalmente muerto Pero el fuego de Dios te va a mantener encendido Así que hoy prepárate porque llegó el aceite El aceite de Dios está aquí para mantenerte encendido Para que ocurran cosas maravillosas Este fuego sana, este fuego libera Este fuego rompe cadenas, este fuego pudre yugos Este fuego se lleva la angustia, el dolor, la desesperación Este fuego se lleva la oscuridad, la confusión Este fuego sana cáncer, sana las enfermedades Este fuego le da vida a tus sueños, a tus visiones Tus ojos lo purifica para poder tener visión con el cielo La orden de Dios fue perpetuamente día y noche Debe de haber luz y fuego El lugar santísimo, el lugar santo Es un reflejo de tu cuerpo Porque Dios dijo ya no habito en templo hecho por mano de hombre No habito en tabernáculo Pablo dijo vosotros soy el templo del Dios todopoderoso Así que ese fuego, esa lámpara ahora En tu espíritu encendido Suministrado por el aceite En la Biblia tú no eres el fuego En la Biblia tú no eres el aceite En la Biblia tú eres la lámpara La Biblia dice porque lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre Tú eres una lámpara que sin aceite te muere Eres una lámpara que sin fuego no tiene función Aleluya pero cuando tiene aceite Cuando tiene fuego Donde quiera que te mueve Las tinieblas son disipadas Donde quiera que te mueve Hay calor a tu alrededor Hay algo encendido Hay luz Hay revelación Hay poder Dios te trajo hoy Porque va a derramar el aceite Que es el Espíritu Santo Ese aceite viene